Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Hoy os voy a enseñar una cosita que seguramente muchos no conocéis. Y es la posibilidad de obtener tanto puntos de contribución como experiencia en recolección y también un ítem que podemos usarlo ya sea para venderlo, que no lo recomiendo, ahora veréis por qué, o también lo podemos usar para fabricar otros artículos, como puede ser mejor pilar robusto, como puede ser algún producto de alquimia, como puede ser incluso uno de estos ítems para fabricar lo que sería la esencia del corazón de Khan. Os voy a enseñar de qué se trata, que seguramente muchos habéis pasado por alto esta opción. Nosotros, seguramente muchos de vosotros tendréis en el inventario un montón de mala hierba, ¿vale? Este ítem, y no sabéis qué hacer con ello. De hecho, si tenéis lo que son las granjas y ponéis a trabajadores a que os la cuiden, os van a traer un montón de mala hierba. Cuando os dais cuenta vais a tener el inventario o el almacén donde sean esos trabajadores llenos de mala hierba. Y muchos diréis, bueno, ¿qué hago con ello? Tenéis varias opciones. La podéis secar y hacer lo que son los pajares para las vacas, que no lo recomiendo que pongáis vacas en los huertos porque no renta absolutamente nada. Así que podéis hacer pajares y tener suerte e ir avanzando a conseguir el pajar especial, que bueno, aunque parezca mentira, hay gente que lo compra, pero no lo recomiendo porque da muy poca leche. Tenéis la otra opción de que esta mala hierba la podéis usar para otros productos de alquimia y tenéis la otra opción que la que yo os voy a enseñar es intercambiando esta mala hierba con tres NPC distintos que van a dar distintos objetos. Uno de ellos que es el más interesante o yo pienso que es más difícil porque también es el más caro lo que sería el mar que es el resto de tierra. Sí, se pueden intercambiar lo que sería la mala hierba por resto de tierra. Lo único que tenemos que hacer es venir a hablar con Alustin aquí en Belia. Venimos a hablar con él y traemos la mala hierba encima. ¿Qué podemos hacer? Bueno, simplemente hablamos con él, le damos a charla y tenemos aquí las tres opciones que os he comentado. Podemos darle para canal experiencia en recolección que solamente nos pide 100 de mala hierba. Podemos darle 200 de mala hierba para que nos dé un material. El material es el resto de tierra. Y también podemos intercambiar 300 de estos para conseguir puntos de contribución. Sinceramente creo que se consiguen más puntos de contribución así que con los actuales artículos que tenemos de X7 de Bruja. Así que bueno, tendré que investigarlo y ya si veo yo algo raro os traeré un vídeo hablando de ello. Y también dan bastantes puntos de recolección. Yo creo que es equivalente a estar ahí un rato dándole con la OZ reconectando hierbas en ver. Pero bueno, ya iré comentando esto. Como digo, lo que nos interesa es sacar el material. Esto, entre comillas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a enmarcar que por lo menos en Europa y ponemos mala hierba, ¿vale? Y aquí compramos, en este caso serían 200. Como veis son 106.000 de plata. Por tanto, si nos venimos y buscamos el resto de tierra, en este caso vale 92.000. Por tanto, estamos perdiendo unos cuantos de miles de plata. Pero claro, obviamente lo más lógico en este caso es no cambiar hierba por resto de tierra para vender el resto de tierra. Por lo menos en Europa. No sé en SA y en consola cómo andará el precio de estos ítems. Así que lo tenéis que consultar vosotros mismos. Lo interesante de esto es conseguir el resto de tierra para hacer otros ítems, otros ingredientes. Como puede ser, por ejemplo, para fabricar este ítem, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Que sería el pilar robusto que pide muchos restos de tierra. Aparte de otros ítems adicionales. Donde sí que interesaría conseguir muchos para vender pilar robusto. Aunque bueno, tened mucho cuidado si hacéis este pequeño truquillo. Porque si no el pilar robusto se va a ir a la mierda. Eso entre otros ítems. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer con la mala hierba? Bien, si nos dirigimos a donde está en Heidel Lara. ¿Vale? Justamente este NPC, el del botecito. Le podemos intercambiar la mala hierba exactamente por lo mismo. La única diferencia que Lara nos va a dar este resto. ¿Vale? Os lo voy a enseñar para que también lo veáis. Nos va a dar el resto de origen. ¿Vale? Como veis, no es muy caro. Por tanto, no os recomiendo que lo cambiéis para venderlo. Sino que lo uséis para fabricar ciertos ítems. Así que el resto de origen lo piden para bastantes recetas. Como por ejemplo, para hacer elisires, para hacer cosas de hermandad y cositas así que son muy muy importantes. Y después, por último, tenemos también a AR. ¿Vale? AR es la NPC que hay aquí en Calcio. ¿Vale? Donde también le podemos cambiar todos estos ítems exactamente por lo mismo. Pero lo que cambia, como he dicho antes, es el resto. En este caso, nos va a dar el resto del bosque. El resto del bosque es bastante usado, sobre todo si tienes la suerte de poder fabricar lo que sería el corazón de Khan. Se usa ese resto para fabricar ese corazón. Así que mucho ojo para intercambiarlo por ese ítem o, bueno, si queréis fabricar el Khan. Simplemente nos ponemos aquí y miramos el precio. Y en este caso vale 48.000. Por tanto, no renta venderlo al market. Así que, bueno, como vosotros veis, os voy a enseñar ahora, por ejemplo, una SAI que tiene 98,6 en recolección, profesional 1. Y voy a cambiarle, en este caso, experiencia de recolección para que veáis cómo sube. Para que veáis, ha subido un 1% aproximadamente. Siendo maestro te dan un 0,6% aproximadamente. Siendo por lo menos de maestro, 5 maestros, 6 te dan un 0,6%, que no es poco. Si os sobra la mala hierba, la podéis cambiar por eso. Y también vamos a ver, por ejemplo, yo tengo 366 puntos de contribución, 69, 19. Y si le cambiamos 300, vale, ha subido a 25. O sea, ha subido 6 puntos, 0,6 puntos, que no es poco. Si tenéis miles y miles de mala hierba, podéis o gastaros mucho dinero en el market comprando mala hierba, o podéis mandar trabajadores a las granjas, como he dicho, que os traen mucha mala hierba al almacén de donde vivan, ¿vale? Yo, de hecho, aquí lo tengo, lo podéis ver. Tenéis otra opción. Si no tenéis mucha mala hierba, os recomiendo que vengáis, por ejemplo, al templo de Camerboard, que aquí hay un montón de hierba, que, claro, tenéis que venir sin hoz, es decir, con las manos peladas. No podéis traer herramienta, porque la mala hierba no sale con la herramienta. También podéis ir a ver con las manos, ¿vale? A recoger la mala hierba, a hacer la rotación de ver, o bueno, cualquier sitio, cualquier arbusto, cualquier cosa que nosotros podamos interactuar con las manos, que siempre y cuando sea un arbusto o cualquier historia, os puede dar siempre mala hierba, ¿veis? Siempre os va a dar mala hierba. Y también cuidando a las plantas, por supuesto, a las plantas de las granjas. Así que nada, espero que haya servido este pequeño truco, este pequeño consejo, y ya me comentáis para que lo usáis, o si ya lo sabíais y no teníais ni idea. Así que, bueno, nos vemos en próximas guías, gente. Adiós.